El síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad que afecta las raíces nerviosas y los nervios periféricos de una manera difusa. Este mal se puede ocurrir a cualquier edad, generalmente después de una infección viral aguda y ocasionalmente después de alguna inmunización. Se cree que la precedente infección viral produce alguna alteración en los glóbulos blancos, que comienza a depositarse en los nervios periféricos. Estos cuadros de síndrome de Guillain-Barré que se presentan con las siguientes características, que la persona comienza a sentir pérdida de la fuerza muscular, que puede ser en los brazos o en las piernas. Puede ser de tipo ascendente, es decir, de miembros inferiores hacia arriba o descendente de los miembros superiores hacia abajo. Entonces la persona comienza a sentir en un inicio sensación de hormigueo, calambres y luego pérdida de la fuerza muscular. Es decir, no va a poder ponerse de pie o tal vez mover los brazos. Y luego el peligro de esta enfermedad es que si no es atendida a tiempo, si no es tratada a tiempo, puede llegar hacia la parte torácica, es decir, a los músculos de la respiración y entonces ahí la persona va a tener dificultad para respirar y necesitar ya un tipo de atención muy especializada con un respirador artificial. Aunque la causa exacta del síndrome de Guillain-Barré es desconocida, una infección viral o respiratoria precede el inicio del síndrome en alrededor del 50% de los casos. Las personas que han sido afectadas por esta enfermedad, por este síndrome de Guillain-Barré, han sido personas que han cursado periodos o enfermedades de tipo respiratorio y gastrointestinal, es decir, problemas tipo respiratorio, pues por ejemplo una neumonía, una influenza y gastrointestinales, pues cuadros de diarrea. La enfermedad ha sido detectada en el vecino país del Perú. No se han reportado casos en el Ecuador. Sin embargo, el Ministerio de Salud tiene realizado el respectivo plan de contingencia para evitar que se propague esta enfermedad en nuestro país. Para situaciones de que la ciudadanía aún esté tranquilo, estamos atrás de todos los casos sospechosos. Es decir, si una persona comenzara con la sintomatología, ya nosotros también vamos a hacer la investigación. Es así que toda información que ha venido tanto desde Perú como también desde nuestro propio Ministerio de Salud, se ha socializado a todo lado. Entonces, nosotros, toda esta parte, todo lo que estoy diciéndoles a ustedes, también ya lo conocen todos los compañeros de las unidades de salud, de las clínicas privadas, del Seguro Social, del Hospital Teofilo Dávila, todos lo conocen. Entonces, cuando, si ellos comenzarán a presentar o a detectar algún caso de esta situación que esté pasando, pues nos notificarán y nosotros comenzaremos el proceso investigativo con la correspondiente estudio de tomas de muestras a fin de determinar cuál es la causa. El doctor Robinson Jaramillo les da las recomendaciones a los ciudadanos. Sería mejor evitar viajar a esos sitios en donde se está evidenciando que existe este problema. Y nosotros aquí, en la provincia del Oro, es un territorio limítrofe con Perú y a veces nos gusta viajar por situaciones de tipo de comercio o de tipo de turismo. Entonces, mientras esté el problema, ya es recomendable mejor, pues no visitar esos lugares y en otra forma también implementar ciertas medidas preventivas básicas que nos han mencionado, como son, pues el lavado frecuente de manos con agua y jabón, el consumir alimentos seguros que estén bien cocinados, bien preparados a las temperaturas adecuadas, es decir, no semicocidos, no medio crudos. Consumir agua segura, agua hervida, lavar bien todo tipo de alimentos, frutas especialmente que vayan a ser ingeridas. La estancia hospitalaria por esta enfermedad varía de acuerdo a la severidad de la enfermedad y a factores sociofamiliares que faciliten o impidan llevar en forma adecuada un programa de rehabilitación.